Que la anterior Junta Directiva y el anterior Presidente hayan hecho una pésima y ruin gestión económica, no quiere decir, voy a hablar de la rebaja de los sueldos de los jugadores de la plantilla, por una pésima gestión del anterior Presidente, no se tienen por qué perdonar cantidades económicas, los profesionales. Profesionales tienen una vida más o menos corta, ahora es un poco más larga porque los métodos de entrenamiento alargan la vida del jugador, terminan un poco más tarde, pero el jugador termina de un momento a otro su carrera deportiva y quiere ganar lo máximo posible. El jugador no tiene por qué perdonarle cantidades al Barcelona ni a ningún club. Si hace el favor este año de rebajarse el sueldo y lo que no cobre este año, cobrarlo en los próximos, cuando esté el Barcelona mejor económicamente, me parece digno y eso me parece loable y me parece de aplaudir a rabiar. Pero no quiere decir que vaya a perdonarle el 40 o el 50%. Si hay algún jugador veterano, alguno de la masilla, que lleva muchos años y está suficientemente bien puesto económicamente en esta vida y quiere rebajar algo de verdad y no lo quiere cobrar más adelante, sino que lo perdona de verdad, pues que lo haga. Pero el resto de los jugadores de la plantilla van a ganar el dinero. Yo creo que no lo va a hacer nadie. Nadie. Ni nadie tiene por qué hacerlo. A mí me hace gracia cuando algunos dicen, no, es que por amor al club tienen que rebajarse dinero porque ganan mucho dinero. Ya sabemos que ganan mucho dinero. Ganan más dinero que nadie. Y a veces parece, pues, algo brutal e ilógico, tal y como está la sociedad en estos momentos, después de la pandemia y después de las crisis que hemos tenido y todo lo que ustedes quieran. Pero es lo que hay en el fútbol durante muchos años. Esto lo han parido los directivos y los presidentes que han estado en el mundo del fútbol. ¿Qué me van a contar a mí ahora con estas historias para no dormir? Y si los jugadores quieren cobrar todo lo que han firmado, tienen derecho a cobrarlo. Porque para eso lo han firmado. Y si ahora van a hacerle el favor a la porta de rebajarse el sueldo, pues tendrán que pagárselo o devolverle el dinero que lo van a cobrar ahora en los próximos años. Que tendrán que renovarle alguno algún año más, como hizo Bartomeu con algunos de esos jugadores. Y nosotros, los profesionales de los medios, pusimos el grito en el cielo y dijimos, esto es una locura y esto no se puede hacer. Pues con la porta también va a pasar lo mismo posiblemente. Ojalá me equivoque. Y si pasa, pues también estará mal hecho. Pero también es verdad, y no es por defender a uno y por meterme con el otro, que la porta se ha visto en un callejón sin salida. Y en algunos temas no tiene más remedio que hacer ciertos movimientos. No le quedan más. Es como una partida de ajedrez. Y cuando estás jaque mate, tienes escasas posibilidades de ganar la partida o de rehacerte en la partida. Hay los grandes maestros, hay grandes maestros en el ajedrez que sí que logran salir. Pero cuando estás jaque mate y tienes todo el tablero que no tienes ninguna otra salida, caes enseguida. Y la porta tiene que intentar salir de alguna manera de todo este barullo que le han montado. Y si tiene que hacer cosas que no nos gustan, tendrá que hacerlas por el bien del club. Y si tiene que renovar algún jugador más años para que pueda cobrar lo que ahora va a dejar de percibir, pues será así. Y no estoy diciendo que lo haga bien, lo haría igual de mal que lo hizo Bartomeu. Pero es que no le han dejado otra salida, no le están dejando otra salida. Es como lo de los truques, yo me enfado mucho con lo de Griezmann. Oiga, es que me voy al Atlético de Madrid, es que va a ser un truque por Saúl. ¿Pero por qué? Si es uno de los cromos más caros que nos quedan después de Messi. ¿Por qué no lo podemos vender? Y si al final lo hace como truque, pues yo me enfadaré porque no tendría por qué hacerlo de esa manera, ni tendría que ser así. Pero si el jugador se empeña, si no hay otra salida y no hay otra opción, pues nos las tendremos que tragar. Y ya está. Es que la herencia, la puñetera herencia, es acojonante. Y que alguno todavía esté fardando de presidente anterior y de herencias, es que realmente es inaudito. Yo se lo digo a todos ustedes, es inaudito, no tiene ninguna lógica. Y los jugadores bastante van a hacer si se rebajan ese dinero, pero tendrán que cobrarlo a posteriori, los próximos años. No se tiene por qué quitar dinero y no pagarles en los siguientes años. No se pueden perdonar cantidades, son profesionales. Y hay que entender, y si ustedes fueran jugadores y estuvieran en el pellejo de los jugadores del Barcelona, harían lo mismo o no defenderían lo suyo. Es que hay algunos que hablan por la red y hablan por los sitios, estos de hablar y... Porque ellos lo saben todo, lo saben todo. Yo conozco a mucha gente que lo sabe todo, pero no saben realmente ni la mitad de lo que dicen saber. Los jugadores tienen todo el derecho del mundo a cobrar y a percibir lo que firmaron. Son profesionales y ustedes lo harían de la misma manera. Que ahora se ponen todos de acuerdo, aunque ahora de momento está todo en stand-by, y dicen vamos a bajarnos, pero luego tendrán que cobrar lo que no cobran este año. Tiene que ser así. Yo lo veo de esa manera. Y si alguno quiere perdonar algo, pues que lo perdone. Será porque tiene mucho y porque no le hace falta. Pero la gran mayoría de los jugadores, por no decir todos, tienen que hacer las cosas mirando sus propios beneficios. El Barça es el club donde están. Tienen que apoyar al club. Y si hacen la rebaja, bastante esfuerzo y sacrificio están haciendo. Pero sus cantidades tendrán que cobrar lo que no cobran este año en los próximos años. Y los que tengan que alargar un año más de contrato o dos, pues a lo mejor, aunque no guste, se tendrá que hacer la herencia. La herencia. Esto es por la herencia, evidentemente.